Mi querido amigo, como recordaste, yo soy el director del hospital de este pueblo. Ayer tuve el honor de almorzar en mi facha. Jamás olvido una buena comida. Era mi deber agasajarte. Hago cuanto puedo por servir a la patria. La buena cena es una de mis debilidades. Una debilidad comprensible, si me lo permite. Lo que resulta incomprensible es el mal desempeño del deber público. No me gusta hablar mal de nadie, pero en este pueblo hay cosas que me sublevan. ¡La inseguridad! El jefe de policía vive borracho. El médico de este pueblo es un matazano y un deficiente mental. No, el jefe de correo tiene su departamento abandonado, igual que el juez. No, y eso que me cuesta hablar mal de él porque está bien. Pero la patria tiene que estar por encima de todo. En este pueblo la justicia solo respeta el calendario de caza. Las únicas sentencias a muerte son las de conejos, perdices y venados. Y hablando de cuernos, sepa usted que en cuanto el señor Kocinski, hacendado de este pueblo, sale de su casa, el señor juez se cuela en ella para meterse en la cama de la mujer. ¡Ah, no! Eso no. No puedo jurar ante la Biblia. Solo basta copiar la cara de los hijos de Kocinski. Son idénticos al juez. ¿Qué hubieras pensado? Y por no hablar de la supervisora de escuela. ¡Ah, también! Permite el libre pensamiento a nuestros jóvenes en las escuelas. ¡Oh, oh! Y no prohíbe la enseñanza de la teoría de la evolución a nuestros niños. No me parece mal que los hijos de los obreros aprendan que descienden del mono. Pero en una escuela religiosa, debe prevalecer nuestro origen divino. Todo esto se lo puedo hacer llegar por escrito, si usted lo desea. Bueno, sí, sí, me encantaría. La verdad que es cuando me aburro mucho, me gusta tener algo divertido para leer. Pasando a otro tema, tenemos la intención de inaugurar un nuevo hospital en nuestro pueblo y yo me permito, si usted me da la razón, de destinar una partida, una parte de la partida presupuestaria para tenerlo a usted como consejero de esta importante obra pública. Soy famoso por los consejos que doy. Y yo por pagarlos como se debe. Muy bien.